Bajo las cámaras de mi compa Marcos, evolucionando la música, mariachi viejo, somos el sol de mi tierra, de Culical, Sinaloa Enviamos los corridones, se llama el señor de Portezuelos, compañero ¡Decida de Portezuelos, viejo! ¡Ánimo! ¡Socaseño! ¡Decida de Portezuelos, viejo! Yo no soy un delincuente, más bien soy un justiciero Ya que se sale del surco en caliente lo penteo No tolero los abusos ni las faltas de respeto Con mi consumper de doce hasta el macho eco enderezo Un tiempo viví en Kaguay, tenía visa con los huevos Esos fueron mis inicios, con cariño los recuerdo También me acuerdo del burro donde iba y venía a la escuela Logro de salir adelante porque hice bien mi tarea Ya tengo varias hazañas de películas de acción Tengo una buena batalla que supera la ficción Más de tres horas duramos con la lucha en el cañón Cayeron los enemigos y salí sin un rasgo El Texas está conmigo y el marrón pega muy duro Y con toda mi gavilla todos tenemos seguro Aquí a mi mano derecha está Gerardo el terrorista Es un hombre de los bravos a pesar de su sonrisa Son para los menores, Alfredo Iván Archibaldon Soy un hombre de principios, por eso soy respetado Aquí me siento y a gusto en mi rancho en Portesuelo Sí señor, soy Manuelito el que nace el día primero Nos fuimos, se llama Portesuelo y Gala Son de mi tierra Uno, tres ¡Ánimo!